Muy buen día gente, hoy estamos con un review de la Sontes T2 310, nada más ni nada menos que con Berta, ahora se las voy a pasar a mostrar. Hacía bastante tiempo que tenía ganas de hacer este review con la Sontes, que es una de las motos más linda que he visto, la verdad que es hermosa esta máquina. Y nada, hoy se cuadró, hoy se dio que la tengo, que la puedo mostrar y que las quiero compartir con ustedes. Es una moto que ya hace bastante que está en el mercado, es la segunda versión que trae Sontes, está la T1, esta es la T2 y la verdad que bueno, completa de punta a punta y con toda la tecnología. Espero que les guste, espero que la disfruten y bueno, nada, cualquier consulta que tengan, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer, la dejan en la caja de comentarios que se va a estar respondiendo a la brevedad. Así que bueno gente, nos lanzamos con el review y vamos mostrando lo que es la Sontes T2 310. Bueno, acá estamos viendo las Sontes. La verdad que es una belleza. La calidad de primera impresión es increíble de esta moto. Y así como la estás viendo, esta moto viene con un juego de amortiguación invertida, viene ya con las defensas de fábrica que la verdad son sólidas. Este es el parabrisa, que ahora lo vamos a estar mostrando, el parabrisa tiene dos posiciones y lo manejamos del manjar. Pocas motos traen este detalle, normalmente las motos de alta gama. Viene también con los cubre puños de metal, con las palancas regulables y con los espejitos como estamos viendo acá, con su soporte de metal. En la rueda de adelante vamos a encontrar un freno a disco con ABS. La medida del neumático delantero es 19 y esta versión viene sin cámara. La verdad que es una belleza. Acá tenemos los frenos firmados por Sontes, la verdad que andan muy pero muy bien. Viene de fábrica también con un cubre cárter, es un polímero muy resistente, la verdad que está muy bueno. Y en la rueda trasera tenemos un rodado de 17 con freno a disco también firmado por Sontes. El basculante que tiene esta moto es una belleza, la verdad que es una belleza, todo en aluminio. Viene con un corto spray, con su porta patente, iluminación para la patente y los giros. La iluminación de esta moto es full LED. Otro detalle que tiene la versión de esta moto es que viene en aliación y viene en rayos. En rayos vamos a encontrar dos opciones, las Sontes que viene sin baúl y las Sontes que viene completa. Con los balijones laterales y con el top case. El caño de escape para mí es una belleza, tiene un diseño hermoso. Hermoso, miren lo que es eso. Abajo se va a encontrar lo que estamos viendo acá, es el catalizador del caño de escape. Y un detalle muy importante que muchos no hablan de esta moto, que el motor tiene un tratamiento de Nikasil debido a la alta compresión que tiene este motor. Este motor tiene una compresión de 12.5 a 1. La verdad que es una bestia la compresión de este motor. Y ese detalle no lo mencionan todos y es muy pero muy importante. Espero que se vea, acá lo que se está viendo es el electro y el radiador, porque esta moto trae refrigeración líquida. Tenemos dos radiadores acá. Ahí lo que estamos viendo es el electro y el radiador para el líquido refrigerante. Acá lo que estamos viendo es la boca para colocar el líquido refrigerante. Y por este lado lo que vamos a estar viendo es la boca para el radiador de aceite. Y ese pico de pato que tiene me encanta, me encanta. Buen detalle donde está colocada la bocina. Está en un lugar bien resguardado para que si uno agarra ripio, vuele alguna piedra, la bocina va a quedar intacta. ¡Gracias! 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 Por acá, lo que estamos viendo es el apoyapié para el acompañante. el apoyo a pie para el piloto. Ambas vienen con una base de goma para que no se sienta la vibración de la moto, que les repito, la moto no vibra, la he puesto a 135, 140 y la moto no vibra, no se siente absolutamente nada. Otro detalle también, que la cubeta del líquido hidráulico de la rueda trasera, viene recubierta por lo que es el soporte del apoyo a pie del pasajero. También un detalle bastante, bastante bueno, que no queda expuesto ante una caída y se vaya a romper. La amortiguación es a través de un monoshock regulable en precarga. Y los detalles, gente, Sontes, por donde mires, tiene los detalles. La verdad que estas cosas son hermosas. Sontes no se ha privado de nada. La verdad que le ha dado todos sus retoques. Acá también vamos a encontrar el nombre de la marca. Y otro detalle que tiene la Sontes, que esta moto no viene con tambor, no se usa llave, sino que se usa lo que es un sensor de presencia. Por eso les digo, esta moto viene con toda la tecnología. La verdad que es increíble. Adiós la llave. Y acá lo que estamos viendo es el tablero. Ahora le vamos a dar el encendido. Hace el check-in y le vamos a dar arranque. Otro detalle, no menor que tiene esta moto, es esta pequeña baulera. Que la verdad que es muy, pero muy útil para guardar cosas pequeñas, plata para pagar el peaje, llaves, lo que sea. La verdad que es muy, pero muy copado y muy útil. Y acá lo que vamos a estar viendo son las diferentes pantallas que presentan. Acá tenemos el lenguaje. También cuenta con bluetooth, información. Y salimos. Vamos a mostrar. Este es el casual. Razer. Street. Y simple. Que para mí este es uno de los tableros más lindos que tiene Sondress. Y acá lo que estamos viendo es la tapa del tanque de nafta. Como lo están viendo es prácticamente ciega. La vamos a abrir con este botón. Miren lo que es, gente. Una locura. Una locura. Y el botón que está aquí abajo es para desenganchar el asiento, gente. Acá tenemos el asiento. El asiento lo desenganchamos con este botón y abrimos la tapa del combustible con este botón. Y un detalle que me estaba olvidando. Se me estaba pasando. Acá el tanque tiene una capacidad de 19 litros. Una autonomía increíble. Recién le consulté a Enzo más o menos el consumo que tiene y le estaba tirando más o menos. Cada 100 kilómetros entre 4,2 y 4,5 litros de nafta. Los 100. Y aproximadamente él está haciendo 400, 430 kilómetros y carga combustible. Igualmente me dijo que no lo deja vaciar al tanque. Sino que más o menos llegados los 400, 400 y pico, ya le carga combustible. ¡Gracias! Viene con dos mapeos. Viene con el eco y viene con el sport. Que ahí vamos a estar viendo. Ahí ven en la pantalla cómo cambia en modo económico y en modo sport. Se lo hace con este botoncito que estamos viendo acá. Acá lo que estamos viendo es el top case que viene de fábrica. que obviamente hemos salido a la ruta pero no le pusimos los balijones porque no hacían falta. Que también son de la misma estética que el top case. Otro detalle que trae esta moto es el apoyo espalda para el acompañante, para el copiloto que viaje. La verdad que es muy pero muy cómodo. Y es un detalle también que no todas las motos los traen. Y algo también que tiene este top case es como los baúles originales que traen, que es expandible. Acá está regulado en la posición mínima. Ahora se lo voy a mostrar cómo lo podemos agrandar. Esto es lo que le mencionaba recién. Acá tenemos una palanca en la cual la vamos a mover hacia el otro lugar. Y acá tenemos ya el baúl que ha crecido aproximadamente casi unos 10 centímetros. La verdad que esto es una genialidad. Una genialidad. ¿Ven? A parte súper pero súper cómodo para hacerlo. Practiquísimo. Por acá tenemos lo que es el asiento. El asiento para mí es no cómodo. Lo siguiente. Súper pero súper cómodo. La verdad que he escuchado varios que se han quejado, que dicen que es duro, que este y el otro. Pero al menos yo me sentí súper pero súper cómodo. La moto cuenta también con inyección electrónica Delfi y una caja de 6 velocidades con embrague anti rebote. Un detalle que tiene que hubiese estado bueno que Sontes lo incorpore, que el ABS sea desconectable. Y realmente gente es una moto para tenerla muy en cuenta. Estamos hablando de una moto de 312 cilindrada que se puede poner a la par tranquilamente con una 500 y con una 600 en la ruta. Tiene una velocidad crucero tranquila en la ruta de 130 kilómetros. La verdad que es una moto que no vibra, tiene una alta autonomía y muy bajo consumo. Así que bueno, les repito, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me dejan en la caja de comentarios que se responde todo a la brevedad. También en la caja les dejo el mejor grupo de viajes que existe en el Facebook y mi Instagram, que los invito si quieren seguirme. Así que desde ya, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña review que se hizo de las Sontes. Que la verdad que venía con muchísimas ganas de hacerlo. Hoy se dio el momento y lo aproveché. Y nada gente, muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!